Amigos, quien conoce la línea de Maraga, conoce que es uso industrial. Si no la conoce, te la presento. Maraga, la verdad es que tiene unos equipos realmente muy buenos, a muy buen precio. Y en este mes de julio, en herramienta eléctrica, tenemos dos herramientas esenciales para los talleres. Un rotomartillo que incluye un regalo muy especial y una cortadora de metal totalmente poderosa, con mucho punch, hasta 2400 watts. Y esta es la cortadora de metal, amigos, 2400 watts de potencia. Es importante ese dato por el motor. Ustedes vean sus cortadoras y regularmente han de tener 2100, 2200 watts. Este es de 2400 watts. Características especiales, tiene su botón de seguridad y tenemos un mango en D. Guarda de protección móvil. Máxima área de corte es de 110 milímetros. Contamos con la clásica prensa de sujeción. Una base totalmente sólida, que nos pueda dar mayor estabilidad. Esta cortadora es ideal para PTR, para ángulo, para solera, para cuadrado. Y obviamente nos puede hacer cortes a 45 grados. Y el rotomartillo de la marca Maraga, también. Este es un rotomartillo que se conecta a la corriente normal de 110. Este nos da 800 watts de potencia. Broque de media son estos rotomartillos clásicos para taller. Guarda la cortadora a 2100 pesos. Y el rotomartillo a 799 pesos. Pero por si fuera poco, en el rotomartillo te regalamos una broca escalonada de la marca Lenox. Va desde un octavo hasta media pulgada. Amigos, en la marca Maraga nos otorga 3 años de garantía. Así es que hay que aprovechar también esa garantía, la calidad y el precio. Recuerda que estos productos los vas a encontrar aquí en Herramienta Eléctrica. Podemos enviar a todo México. O te esperamos aquí en tienda. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!